Acompañamos de nuevo a nuestro Cicerone de las Cinco Villas, el pastor de caballos, Dani Lucero. Solo él y su compañero fiel Kai saben dónde está la manada. ¡Kai! ¡Déjalos! ¡Ven! ¡Pasa! ¡Kai! 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 ¡Kai aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Aquí! ¡Ven aquí, monito! ¡Ven aquí! ¡No te metas debajo de las yeguas! ¡Bestia! ¡Eh! ¡Vale! ¡Ya sé que te gustan! ¡Vale! ¡Sí! Si en el episodio anterior nos presentó a sus amigos... Tenemos una manada aquí de siete, que tenemos dos caballos y cinco yeguas. Hoy toca saber un poco más de él. Soy pastor de caballos para la Asociación Defensa Equidos. Tengo 36 años, vengo de Cataluña. Estábamos en el Pirineo viviendo con una familia de gatitos y mi mastina y mi animal pastor. Y hemos venido aquí a las montañas de Biel a cuidar caballos, que los devolvemos en libertad. Primero los salvamos de la desgracia, del abandono, del maltrato. Los recuperamos en nuestros dos refugios y cuando están bien, los soltamos en libertad. Y aquí tenemos una mínima manada de siete. La verdad es que nunca había hecho de pastor. Conocí a pastores de vacas, de ovejas. Y lo que sí que me gusta mucho es la montaña. Ya vivía en la montaña. Y me ofrecieron el poder formar parte de este proyecto y no me lo pensé. Entonces, una experiencia así, una oportunidad así, no se puede dejar pasar, la verdad. ¿Y a qué te dedicabas más? Pues la verdad es que estaba de baja y estoy de baja. Yo soy voluntario. Estoy un poquito tocado el corazón. Y estoy de baja médica y no trabajo. Como dispongo de tiempo, pues mi tiempo tengo que hacer algo con él. Entonces, el estar con animales para mí es salud. Poder estar tranquilo en la naturaleza. El no tener una máquina donde fichar. Poder venir cuando me apetece. Es un cambio de vida, la verdad. Lo veo así, es salud. La montaña es salud, la naturaleza es salud. Los animales son salud. Y más bonito que esto, sinceramente, pocos trabajos creo que hayan mejores.